Eduardo, gracias por venir a la universidad y participar del proyecto Voces de Malvinas. Presentate, presentate con tu nombre y contanos dónde naciste, dónde te criaste, cómo fue tu infancia y tu juventud. Mi nombre es Eduardo Rotondo, nací en el barrio de Barraca. A los 13 años me mudé para Lomas de Zamora. A los 20 años empecé a trabajar en la parte de fotografía y después se sumó video. Cuando cumplí 29 años, una agencia de noticias que se creaba acá en Buenos Aires, Bypress, pedía fotógrafos y camarógrafos para mandar al exterior. Así que me presenté, presenté mi currículum, porque yo trabajaba en una casa que se llamaba Fotolom, o se llama porque no sé si sigue existiendo. Y me dijeron, bueno, mira, vamos a mandar camarógrafos a varios países para cubrir, para después ese material distribuirlo en los canales de acá de Buenos Aires. Bueno, a mí me tocó en suerte Centroamérica. Pero para poder ir a Centroamérica, los países centroamericanos exigían que los reporteros gráficos o los periodistas tenían que tener el curso de corresponsal de guerra. Así que, bueno, hice el curso de corresponsal de guerra y en el año 78 viajé a Centroamérica. Originalmente fui a Guatemala, después de ahí pasé a El Salvador y Nicaragua. Y a los tres meses, más o menos, cuando llamo a la agencia le digo, mirá, o traigo a mi familia para esta zona o me divorcio. Entonces me dicen, bueno, ¿dónde querés? Digo, mirá, originalmente empecemos en Guatemala y después vemos, como no conocía Centroamérica, así que fuimos primero a Guatemala, pero al mes de conocer Costa Rica, mudé a toda la familia para Costa Rica. Y yo viajaba allá de un país al otro, tenés media hora de vuelo. Es más lo que tardás en el check-in que en lo que vuelo. Y bueno, aquello fueron tres guerras distintas dentro de cada país, porque en Guatemala había un tipo de guerra, en El Salvador había otro y en Nicaragua había otro. El curso de corresponsal había servido para algunas cosas y para otras era realmente nulo porque no se ponía en práctica ninguno de los que nos habían enseñado. Así que, bueno, estuve cubriendo Centroamérica durante cuatro años y en el año 82 la agencia a fines de marzo me llama y me dice venite para Buenos Aires, pero trae a tu familia. Así que, bueno, llego creo que el 28 de marzo y me dicen, bueno, acomodate, ¿de dónde vas a ir? Y a lo de mi suegra, si no tengo lugar, no tengo nada. Así que fui a lo de mi suegra y el 2 de abril, cuando ocurre la recuperación de las islas, me llama y me dice ahora sabes para qué te llamamos, vení para la agencia, retirá el equipo y te vas a Comodoro Rivadavia. Ahí, Eduardo, algunos detalles. ¿Cómo era hacer el curso de corresponsal de guerra? Mirá, el curso es bastante parecido al que se está haciendo actualmente en la Caicopass. En el curso lo que te enseñan principalmente es las zonas de riesgos. Por ejemplo, en este momento en la Caicopass, por ejemplo, ni bien entras, te dan un casco, ya no de esto, sino de fibra, te dan la máscara antigas, te dan un chaleco antibala y te permiten utilizar el equipamiento que vos vas a usar para determinados casos. Por ahí a las 2 de la mañana te tienes que internar 5 días en el regimiento, en este caso en la Caicopass, y te dan habitaciones donde están todos los periodistas, hombres y mujeres. Y por ahí a las 2 de la mañana te tiran una bomba de humo o una granada de pimienta y se escucha el grito de ponerse las máscaras y te tienes que poner la máscara y salir y ponerte el casco y todo lo demás. Bueno, en aquel entonces era un poco menos riguroso, era de otro tipo, de otra manera. Nos enseñaban sobre todo armamento, no para usarlos, sino para no tocarlos, también explosivos. Y nos enseñaban mucho porque en Centroamérica se usaba los denominados cazabobos, de cómo ir caminando en la selva, controlando que no hubiera ramas de punta a punta de árbol, porque si te llevabas esa rama por delante, a lo mejor en la punta había una granada, o ver si había algún nylon que también te lo llevabas por delante y explotaba la granada. Y sobre todo nos enseñaban qué era lo que no teníamos que hacer. Lo más importante del curso de corresponsal de guerra, que muy poca gente sabe, es que en el curso, después que te recibís, vos te das cuenta que son más las contras que los pros. O sea, si bien te habilita para que puedas estar en un país en guerra, también te da la obligación de que vos te haces responsable de tu vida. O sea que si te pasa algo, sos responsable vos, y el gobierno donde estés trabajando no se hace responsable. Lo segundo es que adquirís el tratamiento de soldado. Si bien a los corresponsales de guerra se les permite estar en primera línea con los soldados, si llegas a caer prisionero, el tratamiento que vas a recibir es de soldado. Después lo otro de corresponsal de guerra es que tiene que estar muy bien identificado para no caer en manos de los británicos. El problema en Centroamérica era que los tipos de cámaras eran muy distintas a estas. Eran cámaras, las famosas cámaras de mirar, que se agarraban así y se tenían de adelante y parecían más un arma que una cámara. Así que me reía yo porque los mexicanos no tenían ningún tipo de identificación y con cinta de papel se escribían bien grande, te ve en el pecho, en la espalda, en todos lados, porque en Centroamérica disparaban para cualquier lado. Y de estas experiencias en Centroamérica, ¿qué recordás al día de hoy de lo que pasaba? Vos como corresponsal de guerra, digo, para las nuevas generaciones que de repente estarán escuchando hasta por primera vez de estas guerras, ¿qué recordás vos de eso? Mirá, cada país era diferente y sin embargo los tres países estaban luchando, creo que por lo mismo. En los tres países había gobierno militar. En el caso de Guatemala la guerra era muy sanguinaria porque los grupos especiales de ejército, por ejemplo, los caibiles, que eran los más profesionales de todo, en realidad el ejército lo que hacía era que iba a la selva, donde estaban los mayas, buscaba a los jóvenes mejor dotados, con el mejor cuerpo y se los llevaban al cuartel. Ahí le hacían hacer un curso especial y el primer día le decían buscate una mascota, un pajarito, una ratita, cualquier cosa. Bueno, a partir de hoy, esta mascota tiene que permanecer viva hasta que te recibas. Si se te muere la mascota o te matan la mascota, dejas el curso. Claro, eran jóvenes que, a ver, estaban en la selva, de golpe y porrazo, entrar en un cuartel, cambiarle la ropa, ponerle un uniforme, uniforme, como eran de buena contextura, se hacían hacer muchas actividades. Y el día que se recibían, no es burdo, sino muy agresivamente, cuando se recibían, el oficial que le cambiaba el birrete por la boina, iba y le pegaba así un cachetazo al birrete y le ponía la boina. Una vez que estaban todos los soldados, ya que eran caibiles, la primer orden que recibía era que tenían que matar a la mascota. Así que te podrás imaginar que ese soldado cuando lo mandaban a la calle no le importaba nada. Y la otra es que en Guatemala son por lo general muy sanguinarios. Si vos te metés adentro del bosque, te cortaban con una charrasca en pedacitos. En el caso de El Salvador, era más guerra de guerrilla en la ciudad. En el caso de El Salvador, me pasó la situación de que, cuando fui, el primer mes no enganchaba ni una. Yo veía que hacían las manifestaciones y qué sé yo y me iba con la cámara y cuando yo me iba con la cámara ya... Entonces un día agarré a uno de los chicos que estaban ahí y le digo, che, decime, yo soy de Argentina, qué sé yo. Uy, el che. ¿Cómo te llamas? Rotondo. Che Rotondo. ¿Y qué estás haciendo acá? Bueno, estoy cubriendo para un canal de Buenos Aires. Le digo, pero no, invoco una. No recibo ninguna información. Me dice, bueno, dejá que yo voy a hablar con mis jefes. Siempre nos hospedábamos en la cadena de hoteles Sheraton porque es donde normalmente se hospedaban en aquel momento todos los periodistas y cuando uno tenía una noticia, el resto íbamos. Un día vienen al hotel y me dicen, bueno, te vamos a hacer una prueba. Bueno. Así que me dicen, mañana te vamos a decir a qué hora tenés que estar en tal lugar. Bueno, fui al otro día, a la hora que me dijeron, y en realidad era una pavada. Era un movimiento de gente con pancartas y qué sé yo y nada más. Yo me parecía interesante y lo mandé a Buenos Aires y le dije al productor que era Horacio La Rosa de 60 Minutos, mira Horacio, necesito que sí o sí, aunque te parezca una pavada, lo publiques porque hay gente en Buenos Aires que está esperando ver esto y es la prueba para que después me permitan y me den más información. así que bueno, a Tessé lo publicó. Al otro día me llaman y me dicen, bueno, Che Rotondo, ya estás aprobado, nosotros te vamos a ir avisando. Bueno, a la semana me lo mandan a Leonardo Chocron. Claro, el que hacía la producción previa siempre era yo. Leonardo venía como periodista y lo único que hacía era ponerte ahí adelante, agarrar el micrófono y hablar. Y un día, ese día fue para mí la afirmación más importante, me dicen, andate hoy a las cuatro de la tarde con Oviedo a la avenida Libertador. Bueno, fuimos con Chocron y había una manifestación más. Entonces le digo, bueno, parate ahí adelante y decir que hay una de las tantas manifestaciones, el reclamo de esto, de lo otro y cortamos. a los cinco minutos pasa alguien por al lado mío y me toca así en el costado de la pierna. Entonces le digo, a Chocron, ponerte adelante de la cámara y decir que todo esto transcurre con todo normal, pero que en realidad es una bomba de tiempo. Termina de decir bomba de tiempo y se escucha de atrás una explosión de un lanzapanfleto y automáticamente todos los que estaban en la manifestación que llevaban bolsos entran a abrir los bolsos y sacan molotov y entran a tirar molotov por todos lados y por supuesto que la policía que sabía de esa manifestación desde otros lados les disparaba. Entonces la toma más importante es que muestro todo eso que le tiraban las molotov a los negocios de esa avenida que era la más importante y en un determinado momento abro el plano y me lo encuentro a Chocron justo adelante y entonces al lado de él estaban tirando molotov. Fue el top de las imágenes para la rosa. Y en el caso de Nicaragua me pasó que bueno la cuestión era contra Somoza así que era muy peligroso porque nos llevaban por lo general a los bosques y todo eso y nos atacaban atacaban al convoy militar y le tiraban a cualquier cosa. Y en el caso de Nicaragua me pasó algo impresionante porque en todos los países cada tres meses teníamos que renovar la acreditación en prensa de la Casa de Gobierno. Así que bueno yo estaba acreditado en Nicaragua como camarógrafo en el gobierno militar. cuando cae Somoza que lo derroca el Frente Sandinista de Liberación estaba formado por el que hasta hoy sigue siendo el mismo presidente de Nicaragua por Violeta Chamorro que era la viuda del periodista asesinado por el cual se había armado todo eso y por otro otro jefe más. Entonces nos avisan en el Sheraton tienen que ir a acreditarse de vuelta. Bueno fuimos a acreditarnos de vuelta y la que estaba como jefe de prensa era Violeta Chamorro. Entonces nos hace la nueva credencial y me firma abajo Violeta Chamorro. Bueno era un recuerdo más me lo traje. Años después siendo corresponsal para Televisión Española me dice mira Violeta Chamorro viaja a Buenos Aires no sé no sé si iba a venir como embajador o qué dice anda a cubrirlo a la gobernación a la casa de gobierno bueno fuimos como todo el resto y cuando la veo bajar digo yo esta mujer la conozco bueno cuando entró a la casa de gobierno me le acerco a la limusina que tiene la embajada y le digo al sofer ¿cómo se llama la señora? Violeta Chamorro le digo uy usted sabe que yo tengo una credencial firmada por ella me mira y me dice ¿de dónde? de Nicaragua dice ¿la tenés? sí le digo ¿cómo no la voy a tener? ah bueno salió vino a donde estábamos este del otro lado del vallado la filmamos todo le tomamos el sonido ambiente y todo lo demás y se sube a la limusina cuando baja la esplanada a la limusina se para el chofer baja al vidrio y me llama por supuesto entre el chofer y ella había un blindex me dice dice la señora que te espera mañana en la embajada con la credencial que te va a dar una nota así que a la noche buscando en casa a ver dónde cuerno estaba la credencial encontré la credencial al otro día voy a la embajada me reciben me piden la credencial y Violeta que se quería quedar con la credencial le dije no señora mire es un recuerdo bueno televisión española chochísima porque habían logrado un reportaje exclusivo con ella así que esos eran los recuerdos de Centroamérica vos trabajabas para la agencia Buenos Aires Internacional Press para el que no sabe de repente qué es una agencia contale de qué se trataba bueno ahora las agencias han cambiado muchísimo pero en aquel entonces no había muchas agencias que cubrieran el resto del mundo por lo general compraban el material realizado por cada país entonces se habían formado tres o cuatro agencias y esa agencia lo que hacía era pedir periodista fotógrafo y camarógrafo ¿sí? y después lo mandaba la agencia Bay Press tenía un corresponsal en España otro en Francia uno en Centroamérica y no sé qué otro país más el de Francia se fue hasta Afganistán entonces se procesaba el material se mandaba la agencia lo ofrecía y por lo general lo compraba ATC así que trabajábamos ni decíamos ni para qué canal ni qué sé yo y por lo general hacíamos con sonido ambiente salvo como por ejemplo en el caso de Centroamérica que ATC decidía mandar sus periodistas ¿no? así que ese era el trabajo de la agencia y después cuando fue lo de Malvinas por supuesto me llamaron y me dijeron bueno andate porque como vos tenés cuatro años de experiencia andate a las islas a ver si logramos algo así que viajo una primera vez estoy en Comodoro Rivadavia no había manera de cruzar a la isla no querían cruzar a nadie me voy hasta Río Gallegos y en Río Gallegos salían los Hércules nada más salían cargados hasta y tampoco me querían llevar a eso sumaba que a mí no me conocía nadie por lo general a los reporteros gráficos somos invisibles no nos conocen hasta que un día voy de la mañana temprano a la base de la Fuerza Aérea y el Hércules está ahí listo para despegar para ir a Malvinas y viene una camioneta de la firma Felford trayendo un huevo de Pascua gigante ¿no? y entonces dice mire esto lo manda la firma Felford este huevo de Pascua tiene que cruzarlo para las islas creo que era el 7 de abril y el 11 era domingo de Pascua y el piloto dice bueno dice yo te lo pongo atrás dice pero no te aseguro que llegue entero entonces yo me la acerco y le digo decime si yo me siento en una caja y voy con el huevo agarrado así ¿vos me cruzas? sí dale así que me fue con el huevo de Pascua hasta las islas y así fue como pude enterar por primera vez hice imágenes durante dos o tres días me volví se las di a la agencia para que la agencia pudiera mostrar el material y automáticamente la agencia ya sabía que tenía que ir al Sheraton y ahí la cadena norteamericana ABC en aquel entonces el productor que estaba acá en Buenos Aires era Fran Manisa le dice a nosotros nos interesa pero necesitamos que haya un periodista que hable inglés Nicolás estaba en ese momento bollando estaba sin trabajo y como Nicolás había trabajado con nosotros en Centroamérica Nicolás Casanceu lo llamamos y le decimos Nicolás mira así así sí dale vamos bueno nos fuimos estuvimos dos días hicimos varios reportajes yo todavía usaba casetera VHS profesional y la cámara VHS volvemos Manitzas mira el material y me dice técnicamente está bien pero periodísticamente es muy suave dice así que preferimos que viaje el camarógrafo solo y que con sonido ambiente bueno así que viajo una tercera vez pero antes de viajar vienen los del canal y me dicen toma y me traen una mochila grandísima que era una Sony VO4800 que cargaba dos baterías de moto una cámara que también cargaba atrás una batería de moto sí en NTSC y era totalmente distinto a todo lo que yo había manejado me dicen no te hagas problema acá tenés el manual le digo ah gracias en la dos horas que dura el viaje que voy a tratar de ver para colmo yo tenía una contra yo soy escribo con la mano izquierda entonces casi todas las cosas la mayor habilidad la tengo en esta mano pero resulta que la casetera había que llevarla de esta entonces esto me sirvió porque me trajeron una mochila yo llevaba como estaba solo la videocasetera atrás y con esta mano buscaba para poner play rec pero la cámara era un poco más complicada pero sí le agarré en la mano enseguida la última vez que viajé llevé los dos equipos por las dudas la cosa importante que fue que ese día fue no sé si Galtieri o quien en el aeropuerto lo grabé por las dudas con la VHS y después allá practicando ya el otro día ya estaba con Umatic y así fue hasta el primero de mayo entraban y salían periodistas pero así como venían en los vuelos especiales que ponía el gobierno donde llevaba algún jefe militar y qué sé yo se volvían en el mismo vuelo el primero de mayo terminamos quedando la agencia Telam ATC y yo bueno Menéndez no si Menéndez da la orden de que no entra ningún periodista más entonces preguntan yo por qué me quedo y entonces Menéndez dice el señor tiene la acreditación de la cadena norteamericana ¿sí? y aparte tiene la experiencia de haber estado en Centroamérica así que creemos de que lo que filme dárselo a los extranjeros va a ser bueno así que bueno empecé a filmar yo tenía una cuestión más difícil que ATC porque yo automáticamente determiné que no podía hacer planos largos porque yo no podía mostrar posiciones porque el material que yo mostrara lo iban a ver al otro día los ingleses entonces yo mostraba una cohetera en una lomada y se veía Puerto Argentino abajo los ingleses al otro día sabían de que ahí había una misilera Tigercat y que iban seguramente cuando estuvieran cerca de Puerto Argentino disparar ahí pero después se da otra situación a la noche cuando llegábamos al hotel estábamos hospedados en un hotel porque había que cargar las baterías y aparte después de las 8 de la noche ningún civil podía andar por la calle nosotros incluidos había un capitán que se llamaba Rodríguez Mayo que le habíamos apodado con Triqui y la Mela que era el camarógrafo de ATC el interventor bueno el hombre se sentaba y decía a ver pongan en el Bifander que quiero ver y miraban en el Bifander más le hacía borrar a Triqui que a mí porque yo por lo general mucho audio no tenía lo mío era más sonido ambiente entonces decía esto no va a ver borrenlo y Triqui le decía pero mire yo borro esto me quedo sin pulso para la nota que viene no importa lo borra o el caseno sale bueno así estuvimos 5 días hasta que el quinto día nos pusimos de acuerdo con la Mela y lo agarramos al capitán este y le dijimos a ver mire estamos trabajando y estamos trabajando al divino botón díganos qué es lo que no quiere que filmemos dice no no es lo que filman sino lo que graban de audio dice especialmente vos por la Mela cuando van a hacer un reportaje dice le acercan el micrófono y el soldado dice soy fulano de tal del regimiento 7 estamos en el monte dos hermanas dice están dando información casi lo matamos le dijimos y por esto por qué no nos dijo antes así que a partir de ese día empezamos desde algún lugar de Puerto Argentino y nada más y al soldado específicamente le decíamos si vas a dar tu nombre apellido no digas ni de qué regimiento sos ni dónde estás ¿está bien? sí bueno entonces empezamos a grabar bueno y así fue este como ha acontecido toda la guerra como ATC después de emitir el material lo llevaba al Sheraton y lo regalaba a la mañana cuando salíamos del hotel yo le decía Nicolás ¿para dónde vas? me dice yo voy para allá al aeropuerto bueno entonces yo voy para el otro lado este y era un plato porque claro salíamos y las distancias no son cortas Nicolás hacía así y le paraban todos los camiones los jeeps qué sé yo todos y los llevaban yo hacía así y de adentro los primeros días me saludaban bueno hasta que al final me conocieron me apodaron el equipo porque andaba con todo colgando mala mochila y qué sé yo y yo me subía al camión que me llevaba a los montes pero yo tenía que calcular que el camión me dejaba donde yo quería porque yo después me tenía que volver caminando y tenía más o menos unos 20 kilos de equipo así que bueno fue así este no pude nunca pasar los montes salvo cuando Menéndez ordenaba que toda la prensa tenía que ir a Darwin o a San Carlos a cubrir algo por lo general el derribamiento de un Harrier y mostrar los retos y todo lo demás hasta que la guerra vino a mí en lugar de ir yo a la guerra ¿no? Eduardo antes de meternos en esos momentos y en esos días en el primer viaje cuando vas a las islas ¿cuál fue tu impresión de Malvinas? mi impresión fue primero primero que me parecía que hacer una guerra era algo difícil por una sencilla razón sabía que íbamos a combatir contra la OTAN no contra los ingleses los Kelper eran totalmente británicos aunque en aquel entonces eran ciudadanos de segunda y entonces yo veía que había mucha reacción por parte de los Kelper mucha negativa y Menéndez una de las cosas que comete es que no le secuestran los equipos de radio porque los Kelper se manejaban con sus estancias y se comunicaban a través del equipo de radio el mismo equipo de radio que usaban para comunicarse después con la flota indicarle y después si bien nos saludaban cordialmente que se yo y todo lo demás salvo en el hotel el trato era muy duro este así que en ese primer viaje bueno filmé más o menos yo esperaba encontrar otra cosa en Puerto Argentino es un pueblito era un pueblito bueno y después el resto es oveja y turba turba y oveja oveja y turba así que bueno filmé lo que podía me metí por adentro del pueblo este filmé los soldados desplazando viniendo en su gran mayoría más que filmara hacía fotos y después filmaba eh y entonces dije bueno a ver vamos a ver qué es lo que pasa bueno tenías problemas para mudarte no porque como soy era corresponsal de guerra yo tenía libertad de acción para moverme igual todos tenían libertad de acción recién el 13 cuando Menéndez nos dice señores llega el último Hércules se tienen que ir yo le digo a Menéndez usted tiene ahí en el cajón mi acreditación como corresponsal yo me quedo pero hasta ese momento había libertad para todos nos podíamos mover a todos lados lo que pasa es que estábamos limitados por el medio de transporte ¿sí? y yo ¿ahí qué estabas en un hotel? estábamos todos en el mismo hotel en la Plangu nos tenían ahí menos la gente de Telam porque los de Telam se habían llevado primero que las fotos de Telam son fáciles de distinguir porque son todas en blanco y negro segundo se habían llevado todo un laboratorio para revelar de blanco y negro se habían llamado lo que en aquel entonces creo que llamaban los equipos de radiofoto o telefoto o algo así donde pasaban la foto y automáticamente la recibían en el momento en Telam ¿sí? y las fotos venían con algunas rayas y qué sé yo pero las fotos eran buenas bueno y así fue que Telam se alquiló una casa propia porque en el laboratorio lo armó en el baño y todo lo demás a los cinco días que comenzó la guerra lo llaman de Buenos Aires a Menende y le dice mirá lo que estamos recibiendo de Telam no lo podemos dejar a difusión así que Menende lo agarra a Diego Pérez Andrade que era el encargado y le dice bueno pueden hacer reportaje y sacar fotos pero no pueden mandar más las fotos por radiofotos y le secuestra los equipos o sea podían seguir revelando y todo lo demás pero este así que bueno eso era lo que pasaba por ahí íbamos todos juntos a determinado lugar este o por ahí a la noche nos juntábamos y decíamos bueno yo estuve allá yo estuve allá yo estuve en aquel lado por lo general este hablábamos con el dueño del hotel y este tratábamos de sacar la información y él nos trataba de sacar información de nosotros se ve que lo hago muy largo avisado no no para nada está 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 perfecto y el primero de mayo como como lo viviste vos mira durante todo abril había permanentemente desplazamiento de camiones de un lado para el otro soldados que iban de un lado para el otro este y el primero de mayo a las cuatro de la mañana saltamos de la cama literalmente el primer abro vulcan dispara contra la pista y toda la isla vibró bueno nos levantamos nos levantamos así como pudimos pero claro era de noche y no teníamos el equipamiento que hay ahora o sea que esta cámara para sacar fotos de noche necesitaba ponerla en posición bulbo pero para ponerla en posición bulbo tenía que tener un trípode porque si no era que yo tenía el dedito así para que quemara ¿sí? y después soltarlo pero hacer así y tenerla así movimiento había y las cámaras de vídeo no tenían la sensibilidad de las que tienen ahora así que bueno este y ese primer ataque solamente vimos eso pero ya sabíamos que iba a haber un segundo ataque porque el primer ataque del abro vulcan no había dado en el blanco así que el segundo ataque se produce a las siete de la mañana si bien no podíamos salir al menos desde la puerta del hotel filmamos las bombas cayendo en el aeropuerto y explotando bueno y ahí recién nos dimos cuenta de que verdaderamente íbamos a entrar en guerra y después cuando al otro día el 2 de mayo hunde en el general Belgrano dijimos bueno estamos metidos en la guerra ahora sí están dispuestos y todo ese tiempo ustedes se podían mover con con libertad tenían esta censura que habías contado que les cortaba porque daba información de los regimientos y las posiciones además de esa censura ¿sufriste algún otro tipo de censura? no para nada yo lo que tomaba recaudo era que a cada soldado que le sacaba una foto primero le pedía permiso y después me lo anotaba en una agendita en nombre del soldado resulta que lamentablemente cuando me escapó el 15 de junio del hotel me dejó la agenda adentro de la mesa de luz porque agarré lo que pude así lo metí en el bolso y me escapé o sea que podíamos filmar tranquilamente todo ¿sí? siempre manteníamos la reserva esa de no mostrar demasiado por ejemplo cuando llegaron los cañones Sossman nos hacían filmarlo desde muy lejos para no mostrar primero el tipo de cañón que era porque para los ingleses era algo nuevo el Sossman realmente fue diseñado acá para combatir en Tucumán y no para combatir a los barcos pero lo que tenía el Sossman es que su artillería era 155 milímetros contra 105 de los barcos es decir el barco no podía acercarse porque el Sossman le pegaba tenía una puntería relativa ¿sí? pero resulta que cuando los barcos se acercaron sin problema y entraron a disparar los cañones en Sossman y vieron este que picaba y no solo picaba les pasaba por encima yo dije a la miércoles ¿y esto que tienen? había mucha desinformación los ingleses no esperaban que Argentina realmente tomase las islas creo que nosotros tampoco yo creo que la recuperación de las islas fue porque en 1983 cumplían 150 años de la usurpación de los británicos y por la convención de Ginebra un país que está en poder de otro de un territorio se queda ya con ese territorio sin poder reclamar está ocurriendo en Centroamérica hasta el día de hoy que hay una zona que se llama Belice que es británica y de un lado están los salvadoreños y del otro están los salvadoreños porque esa zona y no se puede acercar a tres kilómetros de un lado ni del otro y yo creo que esto que habían hecho era más tomar las islas decir rompimos los 150 años hizo la bandera argentina a lo mejor cantar el himno y en el peor de los casos dejar unos cuantos argentinos y ya está pero resulta que pasó que a ver el 30 de marzo había ido todo Buenos Aires a gritarle a Galtieri en el balcón y dos días después la misma gente había ido a aplaudirlo entonces creo que eso precipitó de que no analizaran directamente contra quien se iba a combatir y Eduardo en toda esta que va pasando esto que vas contando de de cómo van viviendo la libertad que tenían digo para moverse para registrar con ciertos cuidados con por ejemplo el general Menéndez ¿tenías relación digo de entrevistar? no para nada o sea si uno le pedía una entrevista si te concedía la entrevista o sea este capitán Rodríguez Mayo este uno le pedía pero era el divino botón porque cuando íbamos a verlo al general por lo general nos contaba este que ya habían pagado 35 ovejas que los soldados ya habían comido que uno de los que él perseguejó porque le rompieron un vidrio pavada pero no nos daba información de lo que ocurría en la isla tampoco la sabíamos porque no llegaban los diarios los pocos diarios que llegaban llegaban con 4 o 5 días atrás y porque algún piloto de Hércules lo traía y lo tiraba así en el aeropuerto revistas ninguna las radios las únicas que escuchábamos eran radio chilenas no escuchábamos ni siquiera radio uruguaya ¿sí? y los chilenos te ponían la música que ellos usan no es samba tiene otro nombre ahora ya con los años me lo estoy olvidando pero decían cueca decían las cuecas y lo que quede de ustedes lo comeremos nosotros este así que bueno estábamos totalmente desinformados a la buena de Dios ¿sí? en las islas se creó un diario que se llamó la Gaceta Malvinera este diario estaba impreso con una impresora opse normal y donde 3 o 4 días después daba los combates la fecha y lo que había pasado sobre todo los combates aéreos que nosotros no teníamos conocimiento y después como para matizar ponían el resultado de los partidos de fútbol y todo eso y una edición muy limitada creo que habrán sido 200 ejemplares por por este número se repartía entre los soldados para que lo leyeran ellos entre así que nosotros nos enterábamos más por la Gaceta que por otra cosa entonces nos habíamos enterado de que había un misil Exocet había pegado en un barco y todo lo demás porque no había no había información así que bueno trabajamos a lo que se podía después lo más duro de todo que ocurrió toda la guerra es que los barcos a la noche se ponían en línea paralela con la isla giraban sus cañones y disparaban sus cañones a cualquier hora de la noche ahí aprendimos tanto los soldados como nosotros los civiles que las dos primeras bombas eran las más peligrosas primero porque había una cosa que en Centroamérica no ocurría los cañones tienen tanta potencia que se escucha lo que se llama la salida de boca de cañón que es un sonido seco cuando la bala sale cuando el proyectil sale y después otra de las cosas que aprendimos era que si ese proyectil venía directo a nosotros no lo escuchábamos ahora si el proyectil pasaba por encima nuestro sentíamos el silbido lo que nos dimos cuenta tarde era que el silbido iba más lento que el proyectil así que hay hasta filmaciones británicas donde los argentinos le disparan y después que cae la bomba el británico hace así como que se agacha pues ya le cayó la bomba a Sergio bueno y en cuanto a los barcos las dos primeras bombas eran las peligrosas porque la primera era cae acá así que salíamos a mirar y ver la segunda si caía para este lado o caía para este otro de acuerdo para el lado que cayera sabíamos que era todo en línea recta y había que escaparse de esos lados pero todas las noches hacían eso y atacaban los sábados y domingos porque cobraban doble entonces bueno todas esas cosas que las fuimos aprendiendo sobre la marcha Eduardo antes de desear al 14 de junio vos tenés momentos importantes periodísticos uno fue el funeral del teniente de navío Benítez si esta es la entrevista a Horacio Chávez a Carlos Mosto que nos podés contar de esto mira en cuanto a lo de Mosto que fue lo que más me golpeó yo había hecho el servicio militar en la décima brigada de infantería de ejército y cuando estoy allá uno de los días le pregunto al capitán Rodríguez Mayo la décima brigada está acá dice sí está del cuartel de los Royal Marín como dos kilómetros para adentro y me voy a ir ahí a ver si encuentro alguno de los zumbos que me había tenido saltando durante todo el servicio militar llego y había uno que era el más joven en aquel entonces los otros que tenían más edad no habían viajado a la isla y entonces le digo yo estuve con usted hace 10 años atrás cuando estaban en Palermo después los mandaron a la plata que se yo ah sí 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 me acuerdo de el sargento Kuzman y esto y el otro bueno le digo ¿tiene algo para contarme? me dice mira el rescate de un soldado dice que íbamos y el camino era este estaba malísimo y el jean no quería pasar digo bueno espere que prendo la cámara prendo la cámara y le hago el reportaje entonces dice que cuando llegó a ese lugar era imposible pasar y él agarra el volante pone el acelerador a fondo se mete rescatan al soldado y lo traen de vuelta hasta ahí la nota en un momento me dice pero nos atacaron antes de ayer también un avión dice atacó y nos disparó dice y hirió a uno de mis soldados el soldado Díaz Rolón como estaban los soldados rodeándonos ¿sí? Aguasí y está Díaz Rolón entonces Díaz Rolón dice bueno yo nos atacaron los aviones nos dispararon con bombas y una esquirla me pegó en la cabeza y caí derrotado diría yo y entonces ¿y quién te ayudó? el soldado Mosto Aguasí y al lado estaba Mosto y Mosto dice bueno yo soy estudiante de medicina estoy en el tercer año así que le puse primero el paquete de curación después le hice un torniquete y después lo trasladamos al hospital ¿tuviste miedo en ese momento? no, no, no no tuve miedo reportaje hasta ahí estaba a los dos días vuelven a atacar ahí y muere Mosto ¿que él fue voluntario además? fue voluntario porque él había pedido prórroga no tenía que estar no iba a ir a Malvinas pero bueno lo llamaron cuando ocurrió lo del 2 de abril él tenía que quedarse en el cuartel pero al momento de trasladar a los soldados hacia Malvinas un soldado se descompone y él se ofrece voluntario para ir en lugar de ese soldado años después en un programa de La Nata yo por supuesto hablo con imágenes así que bueno llevo imágenes y que se yo y casi al final del programa mostramos las imágenes y cuento la historia de Mosto y lo muestro se terminó el programa boom se cortó al otro día me llama La Nata y me dice mira que voy a pasar las imágenes de Mosto de vuelta ¿por qué? me dice porque él era de Guayaguaychú dice y la gente no sabía que había una afirmación de él dice entonces recibí la llamada de la hermana la llamada de la novia el compañero de la facultad dice así que a todos ellos hoy le voy a mandar el video bueno me pasó todos los datos y por supuesto al mes viajé a Guayaguaychú y le llevé el video completo a la hermana de Mosto en el caso del soldado me dijiste el Chávez bueno el Chávez el Chávez el 13 de junio salgo del hotel y estaba junto con otro soldado en la puerta del hotel esperándome y me dice Rotondo ¿no sacás una foto? dice así la publican en la revista y ven nuestra familia que estamos bien bueno se paran ahí los dos le saqué la foto gracias gracias que esco que se yo y se fue el 14 de junio comienzan los combates y al final del combate yo creo que fue un francotirador lo mata la foto del 14 de junio es británica y está tirado en el piso y tapado con una chapa ¿sí? por eso digo que fue un francotirador porque supuestamente él venía bajando del monte y ya se había decretado el cese de fuego aunque se seguían escuchando los disparos ¿y hay otras de estas notas que a vos también te hayan marcado por algo en particular? en aquel momento a ver para mí era yo trataba de ser neutro como en todos los otros trabajos que había realizado si bien esta era mi guerra y no era la guerra de otro y una de las cosas que me impactó y que siempre lo dije fue yo todas las filmaciones y fotografías que tengo los soldados están sonriendo y aparte yo llegaba y me decían hola queco llegaste que se yo y se sentían seguros porque yo llegaba con la cámara hay una filmación donde estoy por hacerle un reportaje a un soldado ahí en el entremedio de los pozos de Sorro y nos ataca un avión y tenemos que salir corriendo a buscar un pozo de Sorro a meternos y no apago la cámara la dejo prendida así que se escucha el audio los soldados que gritan el su oficial que le dice bueno tranquilos y que se yo el pedregullo de la explosión este y bueno después este cortamos me acomodo un poco y digo bueno el avión en realidad venía a tirar la bomba ya o así con la cámara y muestro el humo donde había tirado la bomba pero nos vio a nosotros ahí abajo y con la ametalladora del avión nos disparó esa fue una y otra de las imágenes que también son fue fuerte fue el 13 de la tarde yo ya estaba solo así que ya el combate estaba arriba de los montes traté de acercarme lo más que pude y como justo el agua de la bahía había bajado yo digo en lugar de estar sobre la calle costanera me voy a bajar a la bahía porque en los costados este era poco profundo así que empiezo a filmar y cuando empiezo a filmar a los 30 segundos este un un obús británico me tira una bomba no sé será 100 metros al rato me vuelven a tirar otra bomba digo uy la pucha acá pasa algo están viendo el reflejo del sol en la lente de la cámara y se creen que soy un observador adelantado así que empiezo a retroceder a medida que yo voy retrocediendo el obús va calibrando su puntería y me sigue tirando al lado y así ocurre tres o cuatro veces hasta que llego al monumento de la segunda guerra mundial ahí me subo arriba a la bahía me escondo tras de toda una parecita que tenía en el monumento y empiezan a tirar ahí pero más cerca al monumento y eso esta parte es tragicómica porque en el audio se escucha perfecto que yo ya digo ahí viene otra y me agacho porque yo ya sabía que se escuchaba que habían disparado porque no sentía el silbido y después así así con la cámara y la bomba había caído ahí así que esa imagen para mí es muy fuerte después lo del 14 y la foto más icónica que tengo es una que saqué el 15 porque ya el 15 no salí con cámara de video el 15 traté de pasar desapercibido vestido como los kelpers yo tenía una campera de kelpers que habíamos comprado en el western el casco lo usé solamente el 14 de junio y entro a sacar fotografía como un kelper más porque los kelpers salían con la banderita que se yo no habían entrado todavía los británicos desfilando a Puerto Argentino porque el camarógrafo de ellos y la BBC no estaban en la primera línea venía mucho más atrás entonces estaban esperando al camarógrafo para así entrar desfilando y que el pueblo los recibiera así que las tomas fotográficas que hice fue mostrar el tipo de equipamiento que tenían el tipo de armamento que tenían y en determinado momento estoy ahí en la avenida costanera y veo que de este lado de la vereda bajan los argentinos que estaban en el monte armados estamos hablando de 15 de junio tipo 10 de la mañana y de este lado de la vereda los británicos también armados subiendo hacia los montes o sea que lo único que los separaba era la calle pasé la cámara saqué la foto y después pensé esta gente allí se estaba matando este así que para mí ese tipo de cosas 20 años después fui invitado por los británicos a participar en un documental por supuesto me dijeron tenés que llevar 20 libros de eso porque vamos a hacer el canje qué sé yo el que me había invitado eran más hastinas que yo le había sacado la foto y él me sacó la foto a mí y uno de los coroneles de la guerra ya era general había publicado un libro que se llamaba No Picnic y a mí me había llamado la atención entonces en un parate de grabación y estábamos en el mismo hotel de la Plangú le pregunto por qué le había puesto ese título me dice mira yo te voy a contar la historia dice yo estaba con mi ejército en Angola me llama Margaret Thatcher dice cuando voy a verla me dice tenés que ir a la Falca aunque a estos indios se les ocurrió tomar las islas para vos que sos un avesado este combatiente dice vas a tirar dos o tres tiros dice y se van a rendir los soldaditos se van a rendir enseguida esto va a ser un picnic para vos dice cuando fui a las islas no fue ningún picnic porque a medida que yo avanzaba los soldaditos no se rendían nos disparaban y nos disparaban a matar dice madre una vez tuve que clavar la cabeza contra la turba dice me mataron cuatro de mis soldados que venían en primera línea conmigo dice así que cuando hice el libro me acordé de esa palabra no picnic porque a mí me llamaba la atención decía esa no es una palabra británica si es más latina que otra cosa así que el título ese fue por eso creo que después lo tradujeron al español alguien acá y lo lo distribuyó el libro de Thompson el libro de Julian Thompson Eduardo la última antes de de hablar del 14 de junio el trato con los isleños mira el trato con los isleños era malo si bien era solo el saludo eso era todo los únicos que nos trataban bien eran los del hotel este y descubrí otra cosa no había juventud yo digo que raro porque claro después de estar diez días ahí tanto los soldados como los civiles decían no puede ser que no haya una sola chica en la isla y tampoco veíamos jóvenes nos enteramos a medida que fue transcurriendo la guerra que estaban los jóvenes pero no se les permitía los padres no permitían que salieran entonces ¿por qué razón? la razón era que los jóvenes hablaban perfecto el español porque en las islas había nada más que escuela secundaria primaria ¿sí? y el joven que quería seguir estudiando iba en un vuelo de Lapa a Comodoro Rivadavia o a Uruguay y hacía el secundario y después si quería seguir hacía la facultad en alguna facultad del sur así que los ingleses la juventud hablaba perfecto el español pero no se les permitía salir por ese motivo y un día estoy cada tanto agarré y decía bueno hoy descanso con la cámara de video saco con la de fotos sola y veo un grupo de kelpers que viene por la calle caminando y cuando veo ese grupo de kelpers veo que un kelper tenía joven que es lo primero que me llamó la atención tenía una campera de los Royal Marine ¿por qué sabía que esa campera era de los Royal Marine? porque Casanceu cuando viajó llevó una camperita y el coronel Cheneldin le dijo con eso te vas a recagar de frío entonces como Cheneldin estaba en la zona de los Royal Marine agarró una de las camperas de los Royal Marine y se la dio era un camperón verde con un cuello de piel este muy distintivo bueno el primer error que hizo Nicolás fue estar durante toda la guerra con ese camperón los kelpers lo odiaban el segundo error fue que se había armado en la isla un canal se habían llevado 100 televisores y se había armado un canal de televisión este para repartir entre los kelpers entonces las noticias las daba Nicolás primero las daba Norman Powell pero Norman Powell cuando sintió el primer disparo se fue entonces después quedó Nicolás y daba las noticias en inglés Nicolás y las daba con la campera puesta así que este los kelpers yo creo que los querían matar y así fue que el 15 de junio cuando vinieron al hotel dijeron buenas Mr. Casanceu no, no está ya se había ido el 13 y el camarógrafo de ayer anda por ahí dando vuelta bueno en la fotografía esa cuando yo descubro que tiene esa campera digo para mí este es un Royal Marine que se rajó y se metió en la casa de un kelper y no le saco la foto de frente pero lo vengo siguiendo así con la vista y él se dio cuenta que yo me di cuenta cuando hace unos 20 metros y se mete en la casa de los kelpers yo estaba con la cámara así y el tipo hace así y se da vuelta cuando se dio vuelta le hice clic y le saqué la foto eso me demostró que si él estaba y había cometido el error de estar con la campera que lo identificaba podía ser que otros Royal Marine estuvieran escondidos en otras casas y que no lo supiéramos el 13 de junio ya combates finales ahí Menéndez dice que los periodistas se tienen que ir vos te quedas porque sos el único corresponsal de guerra ¿qué pasa a partir de ese momento? bueno lo que te conté recién de que avanzo hacia los montes y empiezan y empiezan a dispararme eso pasa el 13 de la tarde el 13 de la noche ya los combates se sentían ya disparos de armas de fuego manuales no eran cañones ni obuses ni eran fal ametralladoras bueno el gran problema era que la cámara que tenía si podía filmar filmaba pero era muy poco porque los cargadores le cargaban cada peine traía cinco balas una era con fósforo y las otras cuatro eran normales entonces la de fósforo le indicaba al soldado hacia donde estaba disparando pero las otras cuatro balas no eso se veía que si le estaba dando mal esperaba a que saliera otra vez la bala fósforo a ver si había encontrado la posición de vuelta bueno y estuve filmando el 13 llegué a la noche al hotel ya ahí el trato en el hotel fue totalmente diferente Mr. King nos había cobrado a todos el 13 a la mañana nos cobraba normalmente por semana pero ese día nos había cobrado ese día él estaba seguro que nos íbamos a ir todos y cuando me ve me dice ¿cómo usted se quedó? sí pero mañana lo van a agarrar y bueno ¿qué le voy a hacer? bueno me pasa algo extraño por supuesto que llego a la habitación está el cargador de batería que cargaba dos baterías a la vez pongo las dos baterías a cargar yo tenía ocho baterías este y a los 15 minutos se corta la luz uy digo qué problema me quedé al divino botón no tengo luz no puedo cargar la batería había ocurrido un sabotaje producido por los propios Kelper ahora lo extraño de este sabotaje ahí sí saqué la foto no importa que fuera movida es que se cortó la luz en todas las casas pero las luces en Mercurio de Puerto Argentino estaban todas iluminadas entonces eso le marcaba a los barcos dónde estaba Puerto Argentino y sobre dónde no tenían que tirar porque estaban los Kelper que todo alrededor ya podían tirar tranquilamente bueno la foto la corrigieron un poco ahora se nota menos movida pero se ve perfectamente que lo único que está iluminado son las luces de Mercurio y como a las dos de la mañana vuelve la luz así que puse a cargar las baterías pero tenía todo descargado así que a las siete cuando salgo había cargado nada más que dos baterías y media así que salgo con esas baterías y dejo cargando las otras salía grababa hasta donde llegaba cuando veía que las baterías se acababan volvía al hotel agarraba las otras baterías que se habían cargado iba haciendo ese recorrido por eso que las imágenes mías del 14 tienen varias idas a primera línea y vuelta al hotel donde cada vez que iba en una estaba lleno de soldados el otro estaba la calle vacía en otro había camiones que estaban yendo para primera línea para tratar de contrarrestar el avance pero eso de las luces de mercurio saqué la foto porque me llamó la atención y nada más y después cuando empecé a hablar y todo lo demás cuando nos juntamos de vuelta me dijeron sí fue hecho a propósito porque así los barcos nos disparaban contra Puerto Argentino otra de las cosas que pasaba era que a la noche después que los kelpers se metían en las casas y tenían todo taponeado no podían salir a la calle se aparcaban los helicópteros en distintos lugares por lo general el lugar preferido era la cancha de fútbol ¿sí? esa noche los barcos disparaban sobre la cancha de fútbol a la otra noche decidían que en lugar de hacerlo ahí iban a aparcar los helicópteros del otro lado del cementerio esa noche los buques disparaban ahí entonces el mayor Castañeto que era el jefe de los comandos recibe una orden que a la noche su trabajo era salir a recorrer a Puerto Argentino y este kelper que veía que miraba a través de la puerta o que se yo no lo trataba muy bien que digamos este y esperar que los kelpers estuvieran ya todos adentro con las luces apagadas y todo lo demás y entonces sacaban los helicópteros y los volvían a poner en otro lugar a partir de ese momento ya los buques no la embocaron más este y otra de las cosas que pasó fue fue el día glorioso de nuestra fuerza aérea y el día más triste de la flota británica que fue el 8 de junio los chilenos tenían un radar que les marcaba a los ingleses cada vez que despegaban los aviones por eso es que se creó un grupo que se habla muy poco que se llamaba Fénix se habían embargado todos los Learjet de las empresas pero lo manejaban pilotos de fuerza aérea ¿sí? entonces salían todos juntos y después los Learjet volvían y por ahí seguían los aviones este así todo derribaron dos Learjet los británicos pero servía porque era un poco el gato y el ratón ¿no? pero el 8 de junio que los chilenos no les pudieron informar del despegue de la flota de los aviones los agarró a los ingleses desprevenidos y cuando ya tenían los aviones encima era demasiado tarde porque la verdad la cosa que hicieron los pilotos argentinos arriba de esa flota con los aviones que tenían fue impresionante y reconocido por los mismos británicos así que bueno así fue y el 14 al final terminé cuando ya tenía las baterías cargadas dije bueno me voy a subir a un lugar donde pueda ver medianamente bien así que la gobernación estaba sobre una lomada y desde ahí se podía ver todo Puerto Argentino y el otro lado los montes así que me subí ahí y me quedé con la cámara y desde ahí pude filmar el ataque después cuando vienen caminando los soldados que se están replegando a una posición más atrás y me llamó la atención que había mezclado Regimiento 7 y el Regimiento los Infantes Marina del 5 y los Infantes de Marina del 5 venían cantando la canción del Infante nos estaban atacando todavía me había llamado la atención porque ninguno arrastraba los pies y vos sabés que arrastrar los pies significa que ya te das por vencido entonces caminas arrastrando los pies porque estos venían casi desfilando y la bomba que caían ahí bueno se decreta el cese del fuego el primero que se cruza es Mahastin como viene con un bastón y una cámara de fotos y yo estaba con esto que era periodista Mahastin era el corresponsal de guerra más importante que tenía los británicos había estado en cuanto a guerra estuvieron los británicos y la mayoría de los libros británicos la introducción es de Mahastin nos cruzamos ahí nos sacamos una foto uno del otro y prometemos cada uno publicarla en el libro o en lo que fuéramos a sacar bueno Mahastin Mahastin se vuelve y cuando Mahastin se vuelve vienen los dos primeros comandos cuando vienen los dos primeros comandos yo ya había bajado de la lomada le digo buen día es posible que les pueda sacar una foto y lo que hice fue ponerme la cámara de video acá prendida ¿sí? y hablando con ellos con la cámara de foto así que la cámara estaba así y enfocaba media parte del británico un pedazo de del cuerpo y uno de ellos me dice ¿dónde queda Puerto Stanley? y digo eso es Puerto Stanley y el otro le dice por esta porquería vinimos no dijo porquería utilizo otra frase ¿sí? ellos esperaban encontrar una ciudad encontrar un pueblito bueno este me pasa que antes de que se decretara ese ser el fuego estando en una de esas veces que yo iba y volvía viene un jeep trayendo a un herido y otro soldado que lo sostiene el herido venía mal con los pies colgando afuera del jeep y qué sé yo un suoficial le para y le dice tenés que ir al hospital y entonces el chofer le dice no, no el hospital ya está en manos de los británicos entonces le dice bueno, tenés que ir entonces a aquel lugar que hay un puesto sanitario a que lo atiendan como yo me había acordado de eso cuando se decreta el cese del fuego digo me voy a ir hasta el hospital así que voy caminando cuando agarro la calle para ir al hospital dos comandos británicos salen de atrás de una casa y me dicen si no tenía agua o chocolate o ninguna de las dos cosas bueno good morning good morning ni seguí llegué al hospital estaban todos los médicos en la puerta con el casco puesto por primera vez y su guardapolvo como medio estaba entre bromas porque eso tomaba sonido ambiente así que me decía bueno este gordo ahora cuando vuelvas comete un sándwich de chorizo de parte nuestra y qué sé yo bueno así que me vuelvo otra vez voy a la gobernación y ahí veo un grupo de 20 uniformados sin armas sin corriaje sin nada y el casco colgando el costado que venían a la gobernación uno de los kelper que ese sí era amigo me dice son periodistas bueno y cuando pasan me dicen prensa 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 ellos sí estaban uniformados uno de ellos va hasta el hotel le saca una botella de whisky y vuelve con la botella de whisky en la bolsa y fetejaban porque no podían creer el desenlace en eso veo que viene un oficial de alta graduación con una cosa enrollada bajo el brazo al lado de él el oficial Brummery que había sido jefe de la de la base aérea y había estado mucho tiempo viviendo en Malvinas que hablaba perfecto el inglés acompañándolo y al lado de Brummery venía un soldado con una mochila pesadísima y una antena larga y venía así entonces le digo al kelper digo ¿y este qué trae? dice es un equipo de comunicaciones dice ahora cuando entren se comunican directamente con Margaret Thatcher bueno cuando quiero entrar a la gobernación dice no podés entrar ¿cómo que no podés entrar? acá no podés entrar Benéndez no dejó entrar a nadie bueno se decreta el cese del fuego a las 4 de la tarde y si la rendición para las 9 de la noche no estaba firmada se iba a seguir combatiendo los ingleses estaban preparados para seguir combatiendo los argentinos no sabían nada bueno Benéndez no quería firmar la rendición no la firmo no la firmo y entonces le dice este oficial ¿por qué no la firma? esta palabra incondicional si no la tachan no la firmo el tipo hablaba con Margaret Thatcher y Margaret Thatcher dice tiene que firmar la rendición completa como está eran 9 menos 5 en la noche y Benéndez no quería dar el brazo a torcer entonces ahí ya estaba Jeremy Moore tacha la palabra y le dice a Benéndez firme la encima firme encima y dice bueno ahora sí firmeme abajo la rendición Benéndez firma abajo y en esa rendición figura 20.59 hora local 23.59 hora Zulu se firma la rendición vos estás ahí vas al hotel habías contado que se sorprendió el hotel que todavía estés cómo fue pasar esa noche esa noche la pasé sentado en la cama pensando qué iba a hacer al otro día como yo no me había peleado ni tratado mal a los herpers sobre todo a los del hotel como que quedó ahí pero cuando a la mañana me levanté el hotel era con desayuno pero yo no fui a desayunar estaba lleno de ingleses el único argentino era yo pero como tenía una campera de kelper y mi gorrito de lana pasé desapercibido así que salí enseguida a sacar unas fotos y volví cuando volví la hija del dueño del hotel me dicen perfecto español hace un rato vinieron unos comandos británicos preguntando por Mr. Cazanceu y por vos digo bueno gracias me dice yo no sé dice pero si te querés escapar dice justo la ventana este yo estábamos en un primer piso pero era muy bajito dice abajo tenés el contenedor de la basura dice así que saltás ahí nomás y al lado está estacionado el jeep del hotel con la llave puesta así que agarré el bolso que tenía tiré así como pude esto esta cámara no me la dejé colgada desarmé toda la cámara desarmé toda la mochila la metí toda ahí adentro y me subí al jeep y me fui al apostadero naval ahí estaba el yeguín trasladando heridos al Irizar entonces le digo al capitán del yeguín hago así y saco y le digo mira necesito despachar estos tres rollos de fotos y estos dos rollos de de video bueno bueno me dice si lo puedo subir lo subimos dice pero resulta que arriba del Irizar hay un médico de la Cruz Roja un médico argentino y un médico británico y todo lo que sube lo controlan los tres y los heridos llevan un tarjetón con el tipo de herida que tiene y está firmado por un médico de la Cruz Roja bueno digo está bien me dice igualmente dámelo que si puedo en algún momento de alguna manera te lo voy a hacer llegar me dice y ahora que vas a hacer digo no sé voy a volver al hotel me dice estás loco vas al hotel y decís que no tenés el material y te vas a comer unos cuantos cachetazos y no creen que haga me dice bueno yo te doy un overol y ponete acá como si fueras parte de la tripulación como ese lanchón tenía la bandera de Cruz Roja este así que me escondí en el lanchón estando arriba del lanchón que esto fue tema de discusión durante muchos años llega el chofer de Menende que yo lo conocía muy bien porque cada vez que me veía con la cámara prendía el tipo se bajaba del vehículo de Menende y se me cruzaba por delante de la cámara y yo le decía ¿qué haces? no para que me vea mi familia me decía pero me cagaste la toma digo salís en todos los videos bueno y le lleva al Yeguín un baúl verde y le dice al capitán del Yeguín este baúl o lo tiran en alta mar o lo suben al Irizar pero no tiene que caer en manos de los británicos bueno el Irizar había cargado los 420 heridos los médicos de la Cruz Roja y el médico británico son trasladados trasladados en helicóptero a la isla y el Irizar recibe la orden de zarpar como el Irizar es un buque antártico abajo es plano cuando sale se mueve mucho y el capitán del Yeguín tenía arriba del Yeguín me tenía a mí tenía 3 curas tenía 2 heridos leves que se habían escondido en el Yeguín y tenía parte de la gente de prefectura parte la otra parte había decidido quedarse y el baúl capitán del Yeguín no pone en su bitácora y en todo lo demás que tenía ese baúl así que decide salir los británicos le dicen que pare y él dice que tiene un pequeño problema en un motor que ya lo va a resolver y se le pone a la par del Irizar claro el Irizar se movía tanto que cuando nos acercábamos por ahí quedábamos abajo y salíamos allí y quedaba era imposible subirlo entonces el capitán del Irizar dice no puedo parar porque me están tomando los radares dice así que yo les voy a tirar una red de escalamiento el que se atreva salte bueno a los heridos los ataron de acá dos heridos leves y los subieron pudieron subir y después quedábamos quedaba en realidad para mí quedaba yo solo y el año pasado publicó tela en una foto y resulta que al lado mío había un médico militar con el casco yo la verdad recién el año pasado cuando vi esa foto me di cuenta que al lado mío había un médico ahí recibí un curso ultra rápido de 10 segundos de cómo aferrarme a una red en mi vida ni en el curso de corresponsal de guerra ni en ninguna otra cosa entonces me dice esperás y cuando se está por producir el choque saltás y te aferrás a la red no subas hasta que no veas que él llegó y se corre recién ahí y empezó a subir así que bueno lo hice corriendo el riesgo de caerme al agua ya tenía de vuelta me había dado el capitán los tres rollos de fotos y los dos de video salté me subí y cuando me subí me senté en el piso y me puse a llorar bueno cuando ya estaba terminando todo el irisa le tira una red al yeguín y meten adentro de esa red mi bolso con la cámara de video que se yo otras cosas que tenía el yeguín y el famoso baúl y yo le saco una fotografía el baúl estaba hasta ahí el misterio del baúl como no sé si fueron ocho o diez años después le pido a Menéndez si puedo tomar un café con él bueno el tipo en realidad era muy amable bueno me invita a tomar un café tomamos un café digo mire general yo tengo una duda porque al yeguín habían llevado un baúl de parte suya y creo que gracias a ese baúl nos pudimos escapar todos los que estábamos en el yeguín ¿qué había dentro del baúl? dice mira había dos cosas la primera documentación que yo había logrado secuestrar al gobernador británico donde informaba de una serie de cosas importantes y la segunda y la más importante estaba la bandera de ceremonia en la gobernación dice yo no quería que cayera en manos de los británicos así que bueno esa fue mi historia después la de veinte años después de otra totalmente distinta pero bueno ese fue todo mi periplo dentro de la guerra de Malvinas regresas en el en el en el Irizar regreso en el Irizar llegamos vemos Comodoro Rivadavia a las tres y media de la mañana recién puede entrar el barco a las ocho y media de la mañana del día 18 cuando llegamos yo primero creí que iba a estar mucha gente esperando a los heridos y recibiéndolos y qué sé yo aplaudiéndolos después dije bueno debe ser porque no se enteraron sí pero después recorriendo un poco este hasta que bueno cuando yo llego en el mismo lugar había este uno de los gerentes de Vipres que me estaba esperando porque no tenía noticia mía hasta que pude subir a la Irizar y avisar estoy vivo y estoy llegando este me dice subite al auto dice nos vamos al aeropuerto dice hay un Learjet esperando o no y nos vamos para Buenos Aires cuando salimos a Comodoro Rivadavia que llegamos al aeropuerto nada como si fuera un día normal este bueno me suben arriba del Learjet llegamos al aeroparque y así sucio y todo como estaba me llevan al Sheraton ahí estaba Fran Manisa esperándome diciéndome trajiste lo que hacé trajiste lo que hacé a Catán es el único material del 14 de junio el único de los firmosos fui yo bueno cuando lo vio se enloqueció de ahí me agarran me suben otra vez al Remis y me llevan a la editorial Atlántida ¿no? y entonces para entregar los rollos me dice sentate ponete cómodo te traemos un café que se yo y entró el gerente a hablar con este se llamaba el de Editorial Atlántida bueno no me acuerdo mientras estoy esperando vienen y me traen las ediciones anteriores de Gente porque la agencia le vendía el material a la revista Gente después que empezó la guerra revista Gente no tenía nadie ¿sí? entonces va a la agencia y le dice lo tanto tiene una cámara ¿no? sí decirle que se compre otra y que empiece a sacar fotos para nosotros la cámara la compro en el Western en el Western compraba lo que vos querías menos del Wiki que era importado había de todo y compré una Nikon similar a esta todo igual lo único que esa la compré con un gran angular porque yo tenía esta con el Telexum y como yo la tenía colgando lo único que allí era ¡chic! y la volví a bajar para filmar la otra con el gran angular si veía que la cosa era muy cerca agarraba la del gran angular y disparaba cuando me dan las revistas veo estamos ganando seguimos ganando pero encima miro que las fotos no eran mías eran todas de Río Gallego y cuando empiezo a ojear veo una foto mía cada cinco fotos de Río Gallego me puse loco cuando me hacen entrar a la gerencia me dice bueno danos los rollos que yo le digo no mire no le doy nada digo no sé lo que dirá acá el gerente de la agencia digo pero yo estos rollos no se los doy digo yo prefiero ponerlos en el piso y pisarlos que se velen a darle esto a ustedes ustedes mintieron toda la guerra Luján Gutiérrez se llamaba el productor de gente me dice no bueno vos sabés que acá las restricciones y que se yo de esto de lo otro digo yo las imágenes del 14 y el 15 no se las doy y 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 son una cuestión de plata digo yo no hablo de plata la plata ustedes la arreglan con el gerente yo hablo una cuestión de principio entonces me dice bueno ¿qué querés? digo quiero que la tapa de gente digan en la guerra que nos vimos fotos inéditas de la guerra y pongan las fotos que yo saqué antes y después si quieren haga otra más que diga había alimentos había munición había ropa había esto había lo otro y pongan la foto que yo saqué de esas cosas bueno con esa condición Luján Gutiérrez dijo que sí saqué los tres rollos se los di ahí mismo entró a un laboratorio entonces sacaba diapositiva color porque la imagen printon tenía mucho mejor calidad para después publicar y así fue bueno ese mismo día me hicieron una nota para la revista que salía esa semana y salió la foto donde yo estoy con el casco y cuento cómo fue los dos últimos días ahí Eduardo como es vos entregás las fotos pero también es propiedad tuya ¿cómo es eso? no en el caso de de la ABC sí el material fílmico por 10 años ellos tenían los derechos en el caso de Revista Gente creo que los derechos los tenían por 6 meses de hecho las fotos que Revista Gente publicó yo no las tengo salvo uno o dos que creo que pedí que me hicieran copia ¿sí? y la calidad de la copia no era el original y me la dieron en diapositiva cuando al otro año veo de que no hay nada entonces le digo a la agencia saquemos un libro de fotos todas las fotos que gente no publicó y todo lo demás mostrémosle a la gente realmente lo que pasó en las islas bueno y sacaron ese libro que lamentablemente en lugar de utilizar papel e ilustración utilizaron cartulinas así que el libro a los pocos años se puso amarillento alerta roja alerta roja pero hasta hace pocos años atrás era el único libro de fotografía que había cuando se cumplen los 10 años con la ABC yo como de todo el material me hice una copia en UMATIC PAL llegaba a la agencia hacían una copia ponían el decodificador ponían DNT a PAL y me hacían una copia en realidad se lo hacían para la agencia no para mí entonces decido que bueno que ese material lo voy a dar a publicidad y todo lo demás creo que en el año 85 cuando yo veía que no hablaban de Malvina después de la guerra de Malvina yo seguí trabajando para la ABC y por supuesto me mandaban a Chile donde estaba Pinochet y a cubrir todos los líos que había en Chile tuve 3 años cubriendo eso hasta que un día un Paco que es la policía de allá a caballo con unos bastones largos me tiró el caballo encima y me tiró un palazo y yo hice así y me cubrí con la cámara le pegó a la cámara la rompió y entonces dije bueno hasta acá llegué como responsable de guerra porque mi mente va rápida pero mis piernas no están sincronizadas con mi mente entonces como seguía manteniendo relación con la ABC le digo necesito que me autoricen a hacer un documental les puedo asegurar que solamente va a salir acá en Argentina porque yo le tengo que mostrar a los argentinos lo que ocurrió en las islas bueno Efra Manisa me dice sí mandame una copia nos sentamos la editamos la vio dijo que sí y salió el primer alerta roja igual que el libro después con los años lo fui mejorando y qué sé yo y era el único documental argentino con imágenes de lo que había sido la guerra ahora les voy a contar una pequeña anécdota porque para los que estudian periodismo y todo lo demás va a ser interesante yo estando en Centroamérica cada tres meses más o menos me llamaban de la agencia y me decían tómate unos días de vacaciones ¿eh? sí dice andate tres o cuatro días dice andá a Miami lleva a tus hijos a Disney World uno de ellos Leonardo y el otro era Martín ellos todavía no habían nacido bueno un fin de año cuando vuelvo para festejar fin de año con mi suegra y mi suegro voy a la agencia y le digo che ¿por qué cada tres o cuatro meses me dicen que me tome vacaciones? me dicen vení vamos al centro editor le dicen al editor mostrale cuando vuelve las vacaciones las imágenes claro me muestran las imágenes yo estoy como a cien metros de lo que está pasando ciento cincuenta metros dice ahora mostrarle la imagen de este el día que le hicimos ese valle de vacaciones que fue la famosa toma de Chocron que ahora sí las molotov caían pero por todos lados y se ve y se vas tomando confianza no te das cuenta dice y eso es muy peligroso las imágenes por supuesto son buenísimas pero necesitamos a vos haciendo las grabaciones así que ahí descubrí cada tres meses me desenchufaban y me volvían a enchufar y a medida después con el tiempo entraba a mirar y sí veía que en Centroamérica a medida que iban pasando los días yo me iba metiendo un poco más en lo que estaba pasando y las fotos los tres rollos que entregaste a revista Gente quedaron en Gente o lo recuperaste no quedaron en Gente después yo pedí una copia y sí ya Luján Gutiérrez estaba regalado porque aparte era la única revista que mostró a los británicos y sí me hizo una copia en diapositiva y yo me quedé con esa copia en los tres rollos sí para mí igualmente lo más importante era el video porque video no tenía nadie y ahora con el advenimiento de este nuevo libro por eso estoy en Buenos Aires hemos incrementado una cuestión que es que después de cada capítulo hay un código QR entonces la persona no solamente va a poder leer lo que yo les comenté a ustedes sino que cuando apoye el código QR va a ver el video en el celular en algunos casos va a descubrir sonidos que yo lo explico muy bien el sonido de la artillería pero una cosa es escribirlo y otra cosa es verlo en un video y escuchar el sonido real que escuchaban los soldados y por ejemplo lo de Mosto una cosa es contar la historia de Mosto y otra cosa es ver el video el reportaje a Mosto este último libro se llama es largo se llama este Malvinas los ojos de la guerra memorias del último corresponsal de guerra en las islas vos tenés el harta roja y este último libro Malvinas los ojos de la guerra y el documental y el documental pero el documental a ver el año pasado que se cumplían 40 años llamé a todos los canales de televisión y les ofrecí el documental gratis para el 2 de abril bueno todos los canales menos A24 pasaron iluminados por el fuego que es una mentira impresionante a 24 me llama y me dice te queremos hacer una nota yo sí pero yo vivo en la costa no puedo manejar ah no te mandamos un periodista y te mandamos un camarógrafo bueno me mandaron un periodista un camarógrafo y me hicieron una nota era de 45 minutos cuando llegaron al canal la redujeron a 30 pero la pasaron y después justo en esos días no sé qué problema había en el canal 2 y habían levantado unos cuantos programas entonces donde levantaban el programa ponían el video este este de la guerra de Malvinas con imágenes del 14 de junio que por supuesto le dije le pones una gota de agua así grande en el medio para que nadie me lo pueda robar este Malvinas a los ojos de la guerra es tuyo y Lino Palacio si es mío y de Lino Palacio o sea el trabajo que hicimos fue Lino me llamaba por teléfono si ponía el grabador a grabar y yo desde este desde allá desde la costa le iba contando y él grababa después lo desgrababa si lo transcribía y aparte iba a buscar tiene un archivo de como 150 libros iba buscando los libros para ratificar lo que yo decía y en algunos casos para poner nombres que yo no tenía este y la parte fotográfica nos encontramos que cuando se lo dimos a la imprenta la imprenta dijo no no tiene los píxeles necesarios yo le digo a mi hijo escuchame la foto tiene 40 años que píxel me estás hablando bueno hubo que remasterizar todo el material y remasterizar los videos Eduardo después de de la guerra si dos consultas una el reencontrarte con con tu familia y el reencontrarme con mi familia fue duro si bien mi señora estaba acostumbrada en Centroamérica yo decía me voy y por ahí aparecía los tres o cuatro días y mientras ella estaba mirando porque aparte el programa de Centroamérica aparte de las imágenes verse en ATC lo compraban los canales de los otros países o sea yo estaba en Nicaragua compraba el canal de El Salvador el canal 4 de El Salvador y el canal 5 de Guatemala así que ella ponía así y decía uy mira papá bueno mis dos hijos el más grande que es camarógrafo y es el que hizo toda la parte fotográfica y el otro tuvieron durante toda la vida una negación yo le hablaba de Malvinas y no querían saber nada está bien tenían siete y cinco años ¿sí? y los afectó mucho y recién en estos dos últimos años tomaron conciencia de que esto ahora empezaba a ser historia ¿no? y yo aparte no iba a estar toda la vida para contar la historia por eso es que la idea de sacar este libro pero sí la negación de ellos dos era total yo cuando me fui a mudar a la costa el canal de Santa Teresita me propone un día hacerme un reportaje para un 2 de abril bueno voy me hacen el reportaje cuando termina vienen los socios del canal y dicen fue el día que tuvimos mayor audiencia que yo ¿no querés hacer un programa? y qué sé yo le digo no sé me emociono mucho bueno empecé a hacer un programa se llamó Malvinas historia de héroes y traidores y duró ocho años hasta que me agarré un ACV y los médicos me dijeron para o Malvinas o vos en esos ocho años por primera vez el canal empezó a recibir premios recibí cinco faros de oro de mar de plata en un mismo año gané dos gaviotas al mejor programa histórico y al mejor programa de canal por cable del país después ganamos un premio a TVC como el mejor programa de cable y después ganamos otros premios que eran locales y ahora hace poco cambiaban las autoridades del canal y me vuelven a llamar y me dicen queremos que hagas el programa en vivo media hora digo y como se va a llamar igual novena temporada dice lo único que ahora ya cambiamos la tecnología y cromaquía así que te vamos a hacer escenografía y todo lo demás anda pensando que vas a hacer bueno así que creo que los primeros días de junio si Dios quiere empiezo de vuelta con el programa es decir tu vínculo con Malvinas y el periodismo continúa después de la guerra si yo después que dejé de ser corresponsal de guerra seguí trabajando en el área de televisión yo había estudiado diseño publicitario en el instituto Oida y después estando allá en Centroamérica había hecho un curso de perfeccionamiento en Channel One de Miami y otro curso de perfeccionamiento en dirección de cámara en Panamá así que empiezo veo que los canales de televisión acá cada vez que tenían que trasladar hacer un móvil llevaban el camión grande con todos los equipos y qué sé yo y yo digo a ver voy a inventar un móvil de tres camaritas osciloscopio vetoscopio monitores de previo un switcher la consolita de sonido y ver y salí con esa camioneta me acuerdo que era una Econoline de Ford la armé toda con las estructuras que se armaban antes con los tornillos qué sé yo y bueno le gustó a la gente hice durante diez años la cocina de Francis Malman íbamos a grabar al restaurante una vez por semana hacíamos el programa un año en el 92 Francis Malman fue elegido para representar a la Argentina en Barcelona en Sevilla en la Expo Sevilla ese año bueno Francis se fue para allá y yo me fui un mes después y grabé todos los programas para todo el año después empecé a trabajar para Sony Music y entonces primero les hacía los comerciales y después terminé grabándole recitales y lo último que hice fue trabajar con Badía al principio hacíamos imagen de radio transmitíamos en vivo desde un restaurante no sabés lo que era eso los mozos que se cruzaban el ruido de los platos los vasos este y después Badía me dice mirá vamos a hacer un multimóvil donde yo voy a poner la radio o vas a poner el video y lo vamos a llevar a Pinamar y vamos a hacer Estudio Playa bueno desarmé todo el móvil lo puse en el móvil que armó él que era este impresionante fuimos a Pinamar y transmitimos todos los días desde Pinamar Estudio Playa y ese fue mi último trabajo Eduardo contanos el casco y la cámara el casco para mí tiene un símbolo muy importante porque el 14 de junio gracias a este casco por más que estaba de civil los ingleses me respetaron y en cuanto a la cámara yo tenía dos cámaras esta y la de gran angular el 13 de junio el día ese que yo cuento de que empiezan a dispararme uno de de esos disparos yo no sé si fue una esquirla o una piedra que se levantó de adentro de la bahía me pega así en el costado de la cámara me rompe la lente y rompe parte de la cámara bailándome el rollo y esa cámara ya no la puedo utilizar más pero creo que esa cámara me salvó de que ese o piedra o pedazo de esquirla me pegara a mí así que esa cámara quedó inútil en Buenos Aires en Malvinas y esta es la cámara que traje que por supuesto la guardé porque me traía recuerdos y hasta el día de hoy Eduardo lo último ¿qué es Malvinas y qué es ser periodista para vos? empezá por donde quieras para mí ser reportero gráfico como lo dije al principio nuestro trabajo es invisible a los que estamos detrás de una cámara o detrás de una cámara de foto no nos conocen conocen las imágenes que están del otro lado o sea que hacer ese trabajo es muy importante aunque no sea reconocido nuestra labor y Malvinas para mí es un punto de inflexión que hasta el día de hoy a veces me preguntan ¿pero cómo te podés acordar tanto? y qué sé yo le digo mira no sé hay una parte del disco rígido de mi cabeza que tiene grabado eso le digo no me acuerdo de otras cosas si me preguntás el mes pasado que hice no me lo acuerdo pero sí me acuerdo de Malvinas ¿no? y la otra que yo siempre cuento y cuando lo comparto en el Facebook los veteranos asienten es que cuando se acerca la fecha del 2 de abril automáticamente como que se prende un chip y empezás a recordar cosas ¿sí? entonces yo contaba que en mi caso mi señora que lo sigue haciendo hasta el día de hoy cuando estaba por llegar el 2 de abril me dejaba dormir solo en la cama y ella se iba a dormir en otra cama y yo decía ¿por qué te vas? no porque a la madrugada empezás a los puñetazos me iba a pegar patada y qué sé yo y después varios veteranos y varios hijos de veteranos me contaban que a los padres le pasaba lo mismo Eduardo algo que no te haya preguntado algo que quieras resaltar algo que no haya quedado en este registro no creo que a ver conté toda mi historia en este reportaje espero que haya sido de de interés y este no sé resumí 74 días en en una charla muchísimas gracias por haber no gracias a ustedes por haberme invitado y haberme permitido poder transmitirle lo que hoy ya es historia bueno aplauda cómo no te aplaudes no te aplaudes no te aplaudes no te aplaudes